Hoy hemos presentado en el Ayuntamiento de Córdoba la programación de la Escuela de Participación Ciudadana para el segundo semestre de 2018. Una programación que podréis encontrar en este formato o bien en formato digital en la página web de la delegación y que incluye numerosas actividades que, como siempre, han sido participadas tanto por el Consejo del Movimiento Ciudadano como por colectivos y asociaciones de la ciudad u otras instituciones como la Universidad de Córdoba. Una programación que se desarrolla en torno a 12 ejes temáticos que incluyen temáticas como la igualdad, la juventud, los debates de ciudad que se desarrollan por la Cátedra Etno Córdoba o las innovaciones participativas. Por supuesto, seguimos con participación infantil y damos cabida a diversas actividades, no solo en la escuela, sino también fuera de ellas, en los distintos distritos. En este sentido, destacar que propiciaremos un gran encuentro juvenil dentro del Distrito Periurbano Oeste para identificar las demandas de estos barrios de la periferia de la ciudad. Tenemos talleres, tenemos conferencias, tenemos también, como no, asesoramiento a asociaciones y colectivos. En definitiva, esperamos que esta programación sirva a los intereses de toda la ciudadanía como ha servido hasta ahora, ya que entre 2016 y 2017 hemos propiciado más de 150 actividades en las que han participado casi 4.400 personas en la ciudad de Córdoba. Esperamos de verdad que tengamos el mismo éxito participativo.